bienvenidos al canal de hospitalidad turística me encuentro aquí en la zona río frente a la estatua de cuauhtémoc que fue hecha en el distrito federal y traída en partes hasta acá hasta tijuana ahí podemos observar un calimax que es donde muchas tiendas de esas hay aquí en tijuana y bueno vamos a recorrer un poco la zona río que es toda esta área aquí podemos observar un sandbox y a un lado se encuentra plaza río que se las mostré en otro vídeo así es ahí está plaza río cinépolis que se está estrenando batman la cual ya fui a ver muy mala ahí está sears y muchas tiendas que hay en plaza río sobre la zona río sigamos caminando seguimos caminando por aquí por la zona río frente a plaza río como verán es una plaza muy grande este lado se puede observar el tráfico es mucho tráfico pero es tráfico amigable porque acá todo es positivo vamos a seguir caminando bueno llegamos a la segunda glorieta donde encontramos esa escultura en forma de pinzas en la segunda glorieta y aquí es una de las esquinas de plaza río vamos a seguir caminando y cruzar la glorieta para seguir caminando por la zona río bueno acabamos de cruzar la segunda glorieta estamos aquí en la zona río ahora estamos frente al centro cultural tijuana donde se está exhibiendo la película odisea tortuga este lugar es como un domo muy impresionante muy bonito ahí está el secut o centro cultural tijuana que ofrece muchas cosas muchas actividades que en otro vídeo se las mostraré con más detenimiento y bueno aquí tenemos todavía seguimos sobre la zona río vamos a seguir caminando también quería mostrarles que se está estrenando la película patio fantástico aquí en el domo imax del secut bueno nada más eso vamos a seguir nuestro recorrido bueno aquí termina lo que es la zona río en la avenida Manuel Márquez de León la verdad me faltó mostrarles la escultura de Abraham Lincoln en otra glorieta pero está mucho más allá entonces ya no se las pude mostrar también me faltó mostrar en la plaza del zapato que está de este lado porque ya me crucé la avenida pero bueno les mostré los más que pude ya se los mostraré en otro vídeo nos vemos la próxima saludos la próxima